Y Tello, y esperemos que este primer gran triunfo de Rubi al frente del Betis sea el preámbulo del segundo gran triunfo del próximo domingo. Ahora, como cada lunes, vamos a conocer la otra visión que nos queda, que es la profesional. Es la del querido Jesús Botello. Me levanto y me voy a la pantalla de todo al verde porque allí me está esperando Botello. A ver, mira, ya lo veo sonreír. Qué ganas teníamos todos de llegar así un lunes, querido Botello. ¿Qué tal? ¿A que sí? Nosotros desafiamos el coronavirus y todo, ¿verdad? No pasa absolutamente nada. Que ganamos, que era lo importante, pero la victoria se produjo porque este Betis volvió a hacer muchas cosas bien. Sí, y además en el momento más importante de la temporada, partido vital, un partido en el que obviamente en élite lo importante es ganar, pero yo creo que nos reforzaron también la parte anímica y eso cuando afición, equipo y cuerpo técnico van a una, pasan cosas como esta. Vamos al partido desde el punto de vista del análisis. Planteamiento. 4-4-2 con un Fekir con mucha libertad entre líneas. Luego a lo largo del partido, Rubi fue moviendo las piezas y está la radiografía media. Fíjate, Edgar basculando tanto a izquierda como a derecha con un Fekir que quedaba en punta. Y por último, cómo termina el Betis ya con los cambios realizados. Fíjate, Guido aguantando la parte defensiva y Andrés guardado en el centro del campo. Por lo tanto, un partido planificado al detalle por el cuerpo técnico, por Rubi, y que yéndonos a las estadísticas, al final refuta no solo una victoria sobre el terreno de juego, sino también en muchos apartados. Sobre todo, un Betis que pierde menos balones que el Real Madrid, importantísimo, dadas las transiciones veloces que tiene el conjunto madridista. Y un Betis que a la hora de llevar el peso del encuentro lo supo llevar en transiciones. No solo ya por las faltas cometidas, el porcentaje de posesión muy similar al conjunto madridista, sino porque eso luego se trasladaba en el terreno de juego. Por ejemplo, distintos duelos. Fíjate, Tello, un jugador que entra poco tiempo pero que es efectivo. Cambio de Rubi, acierto y además el chico que se pone de cara a gol. Andrés guardado, efectividad en los pases. Solo 5 pérdidas por 9 de Casemiro. Estamos yendo a duelos individuales en posiciones muy parejas, ¿no? Un jugador que además corrió 11,8 kilómetros. Es decir, un futbolista tan importante como Andrés guardado en el centro del campo y que, como luego veremos, participa también en la jugada, dice mucho. Y uno de los héroes del partido, ¿no? Sidney. Un gol 9,9 kilómetros recorrido por 10,5 de Sergio Ramos. Futbolistas en posiciones en las cuales nos dice el nivel competitivo y además, sobre todo, a la hora de tener ese 11 en el terreno de juego, fíjate, de nuevo en distancia recorrido, Sergio Canales. Otra vez Ana Canales. Es un habitual esto, ¿eh? Que Canales sea el que más kilómetros recorre a lo largo del partido. Y, sobre todo, con el criterio con que luego distribuye el balón, ¿no? Porque, fíjate, efectividad de pase, Sergio Canales, 77,8% de porcentaje. Un espectáculo. Si nos ponemos con Sidney, el segundo futbolista, incluso Emerson, aparecían esas estadísticas en distintas opciones entre los primeros del Betis. Velocidad máxima, Alex Moreno, Loren Morón, de nuevo Emerson. En definitiva, incluso en los datos, incluso en las estadísticas, los futbolistas del Betis individualmente rayaron un nivel muy alto. Un nivel superior para competir al final con un Real Madrid que, obviamente, al final de la jornada acabó con ese 2-1. Vámonos a las ocasiones, porque se habla mucho de los goles, obviamente, pero es que el Betis también tuvo muchísimas ocasiones. Esta nos vamos a meter en la visión del portero rival. Como Joaquín, al final, en ese 1-1, lo hace muy bien, pero, como decíamos también en la retransmisión, no sabíamos si centró o intentó. Pues no se lo pregunté, porque no vino a la zona flas y no caí yo en preguntarle. Pero muy anecdótico, ¿no?, en la situación. Luego, un Betis que en labores defensivas también rayó un nivel altísimo. Aquí, incluso, pese a esa falta, salió fuera el remate del Real Madrid. Más ocasiones. Fíjate esta, que espectacular, como el Betis llega en oleadas, con contragolpes y el disparo de guardado que se va por muy poquito. Un guardado que antes veíamos en el planteamiento cómo iba a disfrutar de libertad en el centro del campo y le permitía no solo estar en labores defensivas muy contundentes, sino asomarse al borde del área. Aquí vemos ese golpeo brutal que, por muy poquito, nos entró. Goles. Yo creo que, al final, es la magia del fútbol. Y lo que más me llama la atención de este primero son dos aspectos. La activación de Fekir para ir a esa pérdida de Sergio Ramos, posible penalti. Y luego, Casemiro y Courtois, que se quedan prácticamente parados. El jugador más activo, más implicado, eso habla mucho de la intensidad, es Sidney. Es decir, un Betis que en el terreno de juego tenía clarísimo el plan de actuación, la concentración con la que estuvieron todos los futbolistas en los 90 minutos y en pequeños matices se deciden los encuentros. Fíjate cómo Courtois prácticamente se relaja, baja los brazos, se quita de las puntillas, se sienta en los tacones para evitar ese disparo. Llega tarde, obviamente. Muy bien, Sidney, que por cierto, yo creo que se la jugó en la celebración. Esperaba que lo pudieran sujetar los compañeros. Aquí analizamos todo, las cosas que se hacen correctamente y las cosas que al final nos penalizan. Penalti clarísimo, una jugada, además tú lo decías muy bien en la retransmisión, nos cogen en la contra, matices que Rubi, por supuesto, va a seguir mejorando, pero un penalti de libro que al final mete el Real Madrid con un Benzema que lo tira perfectamente después de que Sergio Ramos le dejara. Pero aquí llega la parte importante, Nacho. El Betis no se hunde, el Betis no retrocede. Y los cambios de Rubi, aquí se ve perfectamente en la infografía, dicen mucho de la agresividad con la que se sale. El Betis recupera en una presión en zona media, un balón por Andrés Guardado que se lo da a Tello. Y el momento... Por cierto, nosotros hablamos de lo nuestro, de que Bartram no le hizo falta a Benzema en la jugada del 1-1, pero es que aquí Sergio Ramos no se la hace aguardado, por ejemplo. Y experiencia Sergio Ramos ya saben ustedes que tiene toda la del mundo, pues tampoco comete esa falta. Sí, claro, al final son matices, es lo que decimos. El Betis se impone no solo por la efectividad, sino también porque en los pequeños detalles estuvo más competitivo. Y en esta jugada, tú se lo comentabas después a Tello en el pospartido, era un momento muy importante, un chico que lo ha pasado muy mal, un chico que además él sabía que estaba en deuda con el aficionado y yo creo que fue una explosión de alegría. Incluso los compañeros hablaban muy bien del momento de felicidad que nos hizo vivir con ese gol. Al final yo creo que esta es la imagen que refleja cómo fue el partido. Un Betis que estuvo desde el plantamiento muy competitivo, que se puso por delante ante un Real Madrid, lo decíamos en la retransmisión, venía como venía, con unos números espectaculares. Pero Nacho, esto es el Betis y la verdad que son alegrías que nos merecemos. Este es el templo donde todo es posible. Lo he dicho antes, desde que el Mallorca nos haga tres goles hasta que le ganemos al Real Madrid. Es el Betis que ha sido así toda la vida. Una liga muy, muy igualada como hemos visto en esta jornada. Solo un equipo ha ganado por más de un gol de diferencia en los diez partidos que se han jugado en primera división. Cerramos el cupo del partido con lo que dijeron nuestros jugadores en la zona flora.